Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en TCL 40 Next Paper. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes seleccionamos la pestaña Conexiones. Y luego buscamos aquí, en este caso, la opción Zona Wi-Fi y Modem USB. En este caso es la segunda opción. Y luego pulsamos Zona Wi-Fi móvil, esta opción, y aquí podemos activar el punto de acceso y desactivarlo en un clic. Más abajo, si lo activas, puedes ver el código QR, compartirlo con otros. Hay que, bueno, desbloquear el dispositivo, de esta manera. Vale. Aquí también puedes renombrar el punto de acceso, aquí. Y si pulsas contraseña, puedes verla o simplemente cambiarla. Y la Zona Wi-Fi, el punto de acceso, lo podemos activar también desde el centro de control. Desde aquí es más rápido. Buscamos aquí el ícono Zona Wi-Fi. Pulsamos entonces aquí para desactivar, en este caso, la zona. Y volvemos a pulsar aquí para activarla. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscribite al canal. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.